Hoy es un día pa' celebrar Donde todos vamos a disfrutar De las fiestas típicas nacionales En honor a un gran santo Es el santo de mi pueblo Es en honor a mi patrón Y es el Cristo de Sipulán Ese es mi Cristo negro Un rey que muestra Se escucha la espanta perro De un valiente sabadero En pelo lo está montando Muy cerca del gran madero Es tendida una bajeta Se respira la emoción De la fiesta de mi tierra Pegado como un mazate Del cuero del animal Se repiende como honor la tradición Herencia de nuestros viejos De marimbas y de sueños Que nos da la identidad De marimbas y de sueños Que nos da la identidad Herencia de nuestros viejos Que debemos conservar Que debemos conservar Pegado como un mazate Pegado como un mazate Del cuero del animal Se defiende como honor la tradición Herencia de nuestros viejos De marimbas y de sueños Que nos da la identidad Papá y papá Papá y papá Gracias por ver el video.